Una situación como la que describimos, de crisis o de catástrofe, está caracterizada por un elemento fundamental que es la incertidumbre. Quizá el factor a tener en cuenta centralmente desde el punto de vista subjetivo me refiero. La incertidumbre de cómo va a seguir esto, de qué alcances tendrá, de cómo nos vamos a manejar, de qué consecuencias va a tener en mi vida social, laboral, económica, relacional. Esta incertidumbre puede generar altos montos de ansiedad, de desalentación, de frustración, de descarga de violencia. Con lo cual, frente a ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Como todas las acciones o procesos que generan daño o amenaza, puesta en riesgo o en peligro, lo que se les sugiere es ofrecer, contraponer actividades vitales, actividades que generen vida, que generen encuentro, que generen conexión. Actividades del orden de la creatividad, del humor, del establecimiento y desarrollo de los vínculos, fundamentalmente de los vínculos. El presidente de la nación ha dado una consigna clara y, a mi gusto, acertada, que es responsabilidad, solidaridad y comunidad. Esto nos recuerda que somos sujetos de vínculos, que somos sujetos sociales antes que individuales. Gracias a que hubo un colectivo, un grupo de crianza, luego pudo advenir allí un individuo, un sujeto. Hay un dicho africano que dice, para crear un niño o una niña, diríamos, es necesario una tribu. Primero estuvo la tribu y luego, gracias a ello, el integrante, el sujeto. Esto nos señala, nos recuerda que el colectivo y el individuo tienen su suerte compartida. Su presente y su futuro dependen de estos dos polos, del sujeto y del colectivo. Por eso, el cuidado de uno es cuidar a los demás y el cuidado de los demás pasa también por cuidar cada integrante de ese colectivo. ¡Gracias!